En todas las enfermedades, la detección precoz, el diagnóstico certero, es inversión. Eso no se puede, cuesta muchísimo más cuidar y curar que prevenir. Nosotros por eso ponemos el foco desde luego en la prevención. Si somos capaces de invertir en prevención, al final estaremos reduciendo los costes del sistema sanitario. De eso no hay duda ninguna. El paciente no irá dando tumbos buscando un diagnóstico, que a veces pasan hasta seis meses hasta que consigue ese diagnóstico certero, más luego el tiempo que tarda en obtener un tratamiento realmente que le vaya bien.